Si, la pelota, esa seña a Beto ha sido tomada por la cámara La viene bajando el pibito, metió un caño muy bueno Pero la perdió con el Pochi Le viene quedando la pelota para que vaya González Sigue González, le va a quedar para Barrio Nuevo ¡Tiró! ¡Gol! 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 Media hora del segundo tiempo Y Adrián Barrio Nuevo La agarró de rebote fuera del área Él fue a trabar Y le salió un remate contra el palo derecho Del arquero A Olivera que voló pero que no llegó El Chapu Barrio Nuevo En la hora indicada, media hora del segundo tiempo No lo gritó Pidió perdón Porque él jugó siempre con la camiseta Girasol Pero hay un viejo dicho que dice No hay peor astilla que la de tu propio palo Y el Chapu Barrio Nuevo Hace cantar a los hinchas naranja Ahora está ahí uno Atena cero Bajo el...